El día martes, el presidente de la República, Gabriel Boric, llevó a efecto el primer cambio de gabinete, el que no estuvo exento de polémicas y con aproximadamente una hora de retraso, donde finalmente se dieron a conocer los cambios propuestos por la Administración. En lo concreto, deja el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Iskia Sitches, y en su reemplazo llega la experimentada Carolina Toá, mientras que en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, deja el cargo Giorgio Jackson, asumiendo Ana Lía Oriarte. En tanto, el ahora exministro de la Secretaría General de la Presidencia, asume el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dejando este cargo Paula Poblete. También hubieron cambios en el Ministerio de Salud, asumiendo esta cartera Jimena Aguilera, y dejando el cargo María Begoña Llarza. En el Ministerio del Interior dejó su cargo Claudio Huepe para asumir Diego Pardou, mientras que en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, deja el cargo Flavio Salazar, asumiendo Silvia Díaz. Para el diputado del Distrito 25 Héctor Barría, esta es una señal positiva, entendiendo, agregó que es una oportunidad de mejorar la gestión nacional y regional. Creo que el presidente Boric ha asumido en parte dos responsabilidades. Una, lo que pasó, el resultado de las elecciones del domingo último, y por otra parte también la falta de sintonía que han tenido algunas carteras con los temas que más le preocupan las familias de Chile, y en particular de nuestra región de los lagos, la inflación y la inseguridad. Por lo tanto, sabemos que es patrimonio del gobierno, facultad exclusiva del presidente, realizar este tipo de cambios interior, salud y otras áreas muy sensibles para la comunidad. Por lo tanto, le deseamos el mayor de los éxitos a los nuevos ministerios, que los errores del pasado no se vuelvan a cometer. Uno como diputado, cuando fiscaliza, cuando pide informes, nuestra mirada es poder contribuir. En algunas seremías, en algunas carteras, no hemos sido lo suficientemente escuchados. Espero que en este cambio de conducción, reitero, aterricen los sueños que sintonicen con la comunidad para que a este gobierno le vaya mejor y, en definitiva, las familias de nuestro territorio se sientan mejor representadas. Por su parte, el diputado Alejandro Bernal señaló que un cambio de gabinete es una buena señal, ya que agregó, el presidente lo hace escuchando a la ciudadanía a través del plebiscito de este fin de semana. Por eso, ingresan a este gobierno personas más moderadas, con mayor experiencia política y capaces de generar puentes con los diferentes sectores políticos que hay en el Congreso. Tenemos que impulsar materias legislativas para que se transformen en políticas públicas y, por eso, el rol de Ana Ligia Uriarte va a ser clave, como también el trabajo que va a realizar Carolina Toda en el Ministerio Interior para seguir impulsando y fortaleciendo la materia de seguridad. Desde el Congreso vamos, además, a trabajar en una propuesta para un nuevo proceso constituyente, donde estos nuevos actores van a jugar roles bastante fundamentales. Es por eso que este nuevo gabinete viene a dar un nuevo aire, viene a dar una nueva oportunidad para que también el trabajo de estos ministros finalmente decanten en una mejor evaluación para el gobierno. En tanto, el senador de la región de Los Lagos, Fidel Espinosa, valoró este cambio de gabinete que dijo debe significar un nuevo tonelaje político al gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo creo que Ana Ligia Uriarte y Carolina Toda van a ser un gran sustento del socialismo democrático hacia ese objetivo. Esperamos que así sea y que también los nuevos ministros de Desarrollo Social, de salud, de energía, que es muy importante también en nuestra zona, sean actores relevantes, que salgan de Santiago y visiten nuestras regiones, que trabajen con la gente, que veamos los problemas que tenemos en salud en los hospitales, en Chiloé, en Palena, en Osono y en Quigüe, que veamos las problemáticas del día a día. Llegó la hora de comenzar a gobernar. Eso es lo que pidió la gente y espero que el gobierno escuche ese mensaje en seguridad ciudadana, en conectividad, en lo que dice relación con la inflación y cómo ayudamos a la clase media, a los sectores vulnerables y a las pymes. Llegó el momento que nos está pidiendo la ciudadanía. Es una oportunidad y ojalá que no la desperdicemos. Además, las subsecretarías también tuvieron modificaciones, como fue el caso de la subsecretaría de Defensa con el ingreso de Gabriel Gaspar, la subsecretaría de La Niñez, a la que llegó Yolanda Pizarro, Bernardo Martorell llegó a la subsecretaría de Salud y Carolina Pérez a la subsecretaría de Patrimonio.